Otra parte triste de estas cosas es que, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí no me cae mal la banda, las pastillas del abuelo. No son personas que yo considere que tengan... No me caían mal, no, 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 no me caen mal cuando hacen un posicionamiento político, una expresión. Lo que no entiendo es por qué el modo tiene que ser utilizando esos métodos y por qué no pudieron, por ejemplo, citar, bueno, tomamos tal cosa de tal chabón. Lo mismo me pasa con Salta a la banca, no es que me caigan... Digo, por qué no pueden... Las manos de Filipi, gente que yo apreciaba mucho, digo, por qué no pueden agarrar y decir de tal chabón tomamos estas expresiones, estas cosas. ¿Por qué enemistarse? Digo, por qué buscar a propósito crear un enemigo cuando eran expresiones musicales que me caían bien, expresiones... O sea, aparte, si buscamos la trayectoria histórica, notaremos que no se dedicaban a cantar las letras que cantaron luego de la maraña de plagios y demás, ¿no? O sea, en algunos casos algo hay, en otros casos no, no tanto o nada. Pero, aparte, son miles de bandas. Ahora, el hacerlo en un contexto donde aparecen salames como Guillermo Fernández, Cristina Aguilera, Miley Cyrus, Foo Fighters, y miles de bandas en todo el planeta, Calle 13, en todo el planeta, Evelyn Cornejo, y todos plagiando. Llega un momento que vos los sopesás un poco, y aparte sectores políticos plagiando discursos, los sopesás un poco, y decís, che, pero si tenemos coincidencias, ¿por qué alimentamos a la derecha y a las corporaciones intelectuales y artísticas de la derecha? ¿Por qué se hace un conjunto de antinomias para boicotearme cuando se sabe que eso va a decantar en un desastre? Lo pregunté 100 millones de veces, y no he logrado... Digo, son personas con capacidad artística, son personas con capacidad escénica, son personas con capacidad intelectual, son personas que supongo que algún registro de sensibilidad han y deben de tener. ¿Por qué carajo no se puede hablar? Después hay un montón de bandas musicales de mujeres que también se dedican a hacer lo mismo. Digo, ¿por qué no pueden tener un diálogo coherente, sentarse, sacarse la careta y decir, mirá, esto vino así, esto fue así, seguimos las órdenes de tal, hicimos esto por tal cosa, pensamos que era así, no se equivocamos? Digo, nada, nada, no, no, una explicación, ninguna, Dan, ante hechos muy graves, ninguna explicación, ¿está todo justificado? ¿Todo está justificado? A mí me parece que no, me parece que no es así, muchachos, me parece que no es por ahí la cosa, me parece que no se juega así, me parece que eso no es jugar limpio, me parece que no está bueno, me parece que rompe cualquier posibilidad de compañerismo futuro, me parece que destroza también cuestiones que después a la larga van a ser necesarias, uno nunca sabe cuándo va a estar arriba, cuándo va a estar abajo, qué cambio político puede venir y generar cuestiones que sean perjudiciales, como para obrar de ese modo, obrar de ese modo garantiza desastres, a mí me parece que no es un acierto, me parece que es un error, pero bueno, yo he tratado muchas veces de explicarle estas cosas, si ustedes no han querido escuchar, les traté de explicar muchas veces que es perjudicial incluso para poder llevar peleas adelante a nivel muy puntual sobre cuestiones que son sensibles al escenario político que se disputa el derecho jurídico mayoritario, los derechos poblacionales, a mí no me parece que no me parece que estén obrando de forma copada, sé que me falta nombrar miles de bandas y miles de de personas que se dedican a cantar, a filmar y demás y a escribir y que toman cosas y se han repartido cuestiones, es muy complejo lo que ha sucedido, es muy extenso, es muy largo, sucede a nivel internacional, pero realmente me parece que no me parece que no está bueno, no sé, algo o alguien les ha metido en la cabeza que se justificaba hacer esto o les ha dicho a unos que no crean en que otros también participan, no sé, supongo que les han tratado de generar confusión al respecto de muchas cosas, en algunos casos capaz que vieron algo, una vieja publicación mía, de esas que han destruido algunos personajes y se sintieron inspirados, pero hay otros casos muy puntuales donde casi es literal lo que ustedes cantan, en el caso de algunas bandas puntuales y de algunas letras puntuales o donde es francamente literal con pequeñas alteraciones de muy mala leche y todavía nadie me dijo por qué, se entiende, o sea, todavía nadie agarró y dijo qué onda, a qué están jugando, para qué, por qué, con qué fin. Y después, lo que queda y lo que se vislumbra es que distintas generaciones empiezan a hacer lo mismo, es como que crean un marco de justificación para otros personajes, personajes que vienen de distintas ideologías muy enfrentadas entre sí, digo, lo que están abriendo es un camino de destrucción del universo de las ideas y cuando se abre un camino de destrucción del universo de las ideas emerge el universo del gatillo fácil, aparecen los Bolsonaro, aparecen los Vox en Andalucía, aparecen los Macri en Argentina, aparecen un montón de cosas bastante indeseables y a mí me parece que ustedes tendrían o deberían ser un poquito más responsables con estas conductas, digo, aparecen también estas cuestiones, bandas como indios, bandas como, bueno, es interminable, es interminable, es interminable, los rusos hijos de puta, siento un fauna, bueno, en fin, no va, así no va, así no es, así no funciona la cosa, así no va, no va, no va, compartir es compartir, cagar al otro es cagar al otro, no es lo mismo, o sea, no va, así no va, no va.